Música 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 Y ahora yo sirvo al Señor, con mi alma y corazón, porque Él me dio de ese amor, cuando no lo merecía, porque Él me vino a buscar, cuando yo no lo buscaba, porque Él me dio de ese amor, cuando no lo merecía, porque Él me dio de ese amor, cuando no lo merecía, porque Él me vino a buscar, cuando no lo buscaba, también me dio de ese amor, cuando no lo merecía, también me dio de ese amor, cuando no lo merecía. Música 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 Música